hola gente de youtube bueno hoy les traigo un nuevo vídeo de bueno estamos bueno ya de todos modos sabrán por el título del vídeo pero bueno farlands bueno dirían oh farlands ah de que buscar nooo bueno no tampoco oh farlands quien sabe que ah pues si se puede llegar a farlands y se pone a llover estos son las farlands osea what the fuck dirían what the fuck bueno para esto necesitaran un como se llama un editor de inventario que se llama what the fuck vieron what the fuck ah necesitarian un editor de inventario que se llama pocket in the editor y pues vengan bueno esto se puede hacer en cualquier mundo pero osea nosotros nos vamos aquí a vencer creamos un nuevo mundo por ejemplo para que vean bueno le damos en creativo crear mundo y pues bueno ya como ven esto que pego what the fuck ah nos ponemos a voler y ya y pues bueno ahora nos salimos del minecraft y ahora vamos a la aplicación que es pocket imp editor que es esta que es esta como ven aquí esta editar la información del mundo en el jugador ponen estas coordenadas son 12 35 08 21 creo que es asi aqui le ponen 100 aqui le ponen 100 y aqui tambien 100 ok tiene que estar asi toma la screenshot rapido bueno no importa lo vamos a aceptar y ya se guardo y ahora vamos al minecraft y ahora veran que en el mapa estamos en farlands si esta super buggeado la neta como ven apenas se puede avanzar pero bueno vamos a buscar una fucking isla aqui esta una a ver vamos a experimentar con tini tini hasta la hitbox esta buggeada fuck you fuck me como ven eso que tal el sonido de cuando rompes bloques vieron what the fuck es un xray la neta esta bien what the fuck esto de farlands como ven aqui estan machin cuevas como ven aqui esta el limite encendemos chan 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 m chan chan A ver, que más Este es super buggeado, o sea ¿Puedo capturar a usar bloques? WTF Bueno Iremos al Nether Pero ahora las Farlands del Nether Estaría curado que en el Nether hubiera Farlands Un miércoles de papas A ver, puta madre Ahí está Estamos yendo al Nether Bueno, o sea, ya siguieron ustedes Ya pueden terminar el video Porque esto ya es experimentación Aquí no está buggeado Esto no importa si pongan semilla o huevo Ustedes solo Solo que en el mundo no hay un oceo En el mundo que ya tengan creado Y se van aquí a las Farlands Y ya como ven aquí están las Farlands ¿Qué pico? ¿Qué pico? WTF Ey, qué pico También WTF Esto no importa Bueno ¿Qué más? Bueno, pues También hay un bug que Si duermes aquí en las Farlands Apareces como si estuvieras acostado chueco Pero no lo puedo comprobar Porque tendríamos que esperar a que se haga de noche Como ven, las nubes están como buggeadas ¿Ven? O sea, WTF Es que está todo buggeado Pero bueno, no importa Bueno Espero que les haya gustado Si me arreglas un like Y compartas Como quieras Bueno, no importa Por cierto Luego subiré una nueva troleada Pero bueno, no importa La troleada 3 Bueno Adiós Adiós Adiós